Concejal de la Ciudad de Mercedes, Verónica, buen día, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén de Acosta aquí. Hola, buenos días, buenos días al equipo de las radios. Así es, el día de ayer, nuevamente nuestra ciudad fue un poco turbulenta en el sentido de que, bueno, nos encontramos que el señor Diego Martín Karam, que es intendente de nuestra ciudad, pero está suspendido por el Consejo Deliberante y porque ha pasado un procesamiento de juicio oral donde la sentencia, la sentenciaron justamente de todos los cargos y lo ocuparon de los mismos, así que en el día de ayer quiso hacer, ocupar el cargo justamente de la intendencia nuevamente, respaldándose por un artículo que se encuentra en la Carta Organica Municipal, que es el artículo 56, inciso 50, donde nosotros como Consejo lo podemos suspender a funcionarios del Ejecutivo Municipal, incluido el Intendente, por 30 días. En ese sentido no fue así, la suspensión del Intendente fue por el artículo 224 de la Constitución Provincial y también porque el top momento lo declaró justamente culpable de los delitos que, bueno, que hizo el proceso... ¿Y eso qué quiere decir, concejal, que lo suspendieron sin tiempo? Sí, por supuesto, nosotros en su momento, cuando resolvemos hacer la suspensión, nosotros lo que habíamos pedido es una vez que se resuelva, una vez que se perdió el Tribunal de Justicia, lo encuentre culpable o no. ¿Y eso amerita...? Porque él apeló a casación también. ¿Y eso amerita que lo detengan? Él incurrió justamente a diferentes articulados que ya el top lo había advertido que no tenía que haber hecho y realmente hizo todo para poder ser detenido. ¿Sigue detenido? Sí, en este momento sé que está declarando en la asistalía. Verónica, una de las informaciones que nosotros teníamos a partir de una entrevista muy breve que él da a un medio local, es que él había pedido información al Consejo Deliberante con respecto a esto que vos señalás, ¿no? Los 30 días. Él señala que también la viceintendenta pide información al Consejo Deliberante si estos 30 días habían culminado y hay una respuesta de eso. ¿Qué sostiene eso? ¿Qué pasaron los 30 días que habían señalado? ¿Esto fue así? ¿Hubo esa comunicación? ¿Qué información tenés? Mira, en ese sentido, lo que puedo llegar a decirte es que sí, y es verdad, la Comisión de Petición, Ordenancia y Reglamento había solicitado un informe al asesor legal del Consejo Deliberante, pero también al asesor legal del municipio. Ambos nos envían sus respuestas, no coinciden, y bueno, solamente se tiene en cuenta la respuesta del asesor legal del Consejo Deliberante, y en este sentido tengo que decirlo que el presidente del Consejo se ha movido absolutamente solo, no teniendo en cuenta que nosotros en su momento habíamos actuado como cuerpo, y es quien da respuesta justamente a esto, y bueno, creo que el intendente, bueno, se avala sobre esta respuesta, y bueno, y decide venir y instalarse nuevamente en la municipalidad. Verónica, ¿ustedes están calibrando la gravedad que tiene todo esto? Pero por supuesto, es así, es una falta a la institucionalidad total, la verdad que venimos bastante golpeados en este sentido. La verdad que Mercedes tiene un historial bastante complicado, ¿no? Exactamente, y lamentablemente esto no ayuda en nada, en nada, en lo que es la funcionalidad, en la administración, en la seriedad, en el respeto, los empleados por ahí tienen sus dudas de cómo actuar, creo que, bueno, son días turbulentos, dentro de pocos días se cumplen 192 años en nuestra ciudad, y bueno, y recibirla de esa manera también no es grata para nosotros. Y ahora en este momento, operativamente, el municipio está a cargo de la viceintendenta. Sí, así es. ¿Y eso va a seguir así? Va a continuar así hasta que, bueno, se termine lo contrario. ¿Y la gente cómo está, Verónica? ¿La gente qué dice? En general, hay diferentes opiniones, hay personas que consideran que, bueno, que el intendente tiene que estar al frente, hay personas que consideran que no, que esto ya ha terminado, que por qué se expone de esa manera. Si me lo preguntás a mí personalmente, yo hubiese esperado la resolución del Superior Tribunal de Justicia en casa, tranquilo, sabiendo que no podía desacatar ciertas órdenes, buscando por ahí, no sé, no quiero malinterpretar, pero buscando un disfuncionamiento específico institucional y provocando hasta algunas situaciones que nos pueden llevar a un conflicto mayor y hasta una intervención en el municipio si tenemos que pensar en agravantes. Y creo que en ese sentido estamos en, hay que hacer democracia y nosotros somos los responsables, digo, porque circunstancialmente estamos al frente hoy de, somos, yo soy concejal, el resto de mis pares también están, hay funcionarios del Ejecutivo, donde nosotros tenemos que, la verdad, ser muy cuelgadosos en todo lo que se viene llevando adelante y nos estamos mostrando una seriedad al pueblo que nos eligió también. No, y además están, me parece que están sumando una cuota de gravedad en un momento de la provincia que no está para bollos, ¿no? El horno. Exactamente, totalmente, comparto. Nosotros, por eso en todo momento, desde nuestro sector, yo soy concejal por la Unión Cívica Radical, junto a lo que venimos justamente llevando todo el diálogo. Tengo muy buena relación con la viceintendente a cargo, con el eje intendente también, pero en este sentido buscando la mayor funcionalidad, como te dije, tanto en lo administrativo como en lo funcional también. De hecho, nosotros venimos hablando con los diferentes empleados municipales a la hora de la tarde porque venimos poniendo en pie lo que es el escalafón del empleado municipal y, obviamente, estamos hablando con 100 empleados municipales para poder poner en orden lo que era el sistema de bancarización, lo que era encarcelar a cada uno de los empleados y demás, que fue en su momento el inicio de este juicio que lo llevó a la causa municipal. Verónica, ¿cuánto de mandato queda? ¿Para el intendente? Sí. El año que viene, bueno, se cumplen sus cuatro años. Verónica, vuelvo a esto que señalabas de que él se sostiene de alguna manera a partir de esta respuesta del presidente del cuerpo. ¿Cómo sigue en ese sentido? Imagino que los concejales van a pedir respuestas también al presidente del cuerpo sobre qué pasó ahí, ¿cómo sigue? Por supuesto que sí, además hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que se había hecho una solicitud, una nota, como siempre se hace a través de las diferentes comisiones para poder hacer el trabajo debido a ciertas situaciones. Que se tenía que haber respondido a la comisión, no al presidente del Consejo Deliberante. Y la segunda, que la respuesta del asesor legal del Consejo ingresa a la sesión ordinaria del día jueves pasado, pero no así la respuesta del asesor legal del municipio. Y bueno, eso ya fue un tema de debate también que terminó ingresando la nota, pero a secretaría cuando tenía que haber ingresado a la comisión de peticiones, ordenanzas y reglamentos. La verdad que por ahí también vemos que continúan ciertos acuerdos que no están beneficiando justamente al funcionamiento coordinado y organizado. ¿Caram está declarando ahora en el marco de la detención o en el marco de la causa general? No, no, de la detención. Bueno, Verónica, ¿vos crees que esto, alguna tensión se va a manifestar el 5, el Día del Pueblo? No, yo creo que no. En ese sentido, sabía que el día de ayer un grupo de Cambio Solidario, que es el grupo que, bueno, que defiende al intendente, había organizado una marcha en frente de la comisaría, la cual no tuvo respuesta, y creo que eso también hace que, bueno, que tenemos que llevar a la normalidad, estar un poco tranquilos, teniendo en cuenta específicamente que la funcionalidad de la municipalidad está justamente, valga la redundancia, funcionando. Y, bueno, seguramente ellos tendrán sus internas porque a Caram lo detienen porque justamente la vice intendente a cargo hace la denuncia de insurpación del cargo, en ese sentido, de Caram, el día lunes. Y lo hace la denuncia a través de Fiscalía y en el TOC, en el Tribunal Oral y Penal. Así que justamente por esa razón también se lo detiene. Y, bueno, seguramente continuarán sus conflictos internos que no deben llegar a la municipalidad, pero creo que el funcionamiento está y, bueno, hay que seguir trabajando de la mejor manera, coordinadamente, y ambos poderes, en este sentido legislativo y ejecutivo, tratar de poder reorganizar cada una de las cuestiones que vienen, bueno, un poco tambaleadas. Bueno, Verónica, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas jornadas. Hasta luego. Hasta luego. Verónica Quirós es concejal de la Ciudad de Mercedes. Contándonos qué pasó allí, el ex intendente o el intendente suspendido está detenido en este momento prestando declaración. Creo que un momento clave va a ser el 5 de julio, histórico para, bueno, todos los que alguna vez fuimos el 5 de julio a Mercedes. Está todo el pueblo ahí. Ahí es un acto muy importante. Y vamos a ver qué sucede ese día.